Hemos considerado dos principales rutas de transmisión. La primera es la infección que se adquiere por entrar en contacto con superficies donde está el virus. La segunda es la infección a través de las gotículas emitidas por estornudos o la tos. Pero algunos expertos dicen que hay una posible tercera vía de contagio. Expertos están mirando este nuevo mecanismo de infección como la clave para prevenir el aumento de la propagación del virus. Pareciera que la transmisión estuviera ocurriendo durante las conversaciones. Y aun cuando la gente mantenga cierta distancia, estos casos no pueden ser explicados como un contagio normal a través de gotículas. Pensamos que este contagio viene por partículas micrométricas. Este mecanismo de transmisión puede ser llamado infección a través de micro gotículas. Entonces, ¿cómo ocurre esto? Se condujo a un experimento con un grupo de investigadores. El equipo va a rastrear las partículas en el aire, utilizando rayos láser y cámaras de alta sensibilidad. Esta tecnología les permite detectar gotículas tan pequeñas como de 0.1 micrómetros. El experimento comienza. Primero, un estornudo. Podemos ver muchas gotículas de un milímetro de diámetro que caen rápidamente. Pero miremos a través de la cámara de sensibilidad. Podemos ver pequeñas partículas que parecieran brillar y flotar en el aire. Estas partículas son más pequeñas que 10 micrómetros. Echemos un vistazo desde otra perspectiva. Son pequeñas y ligeras. Las podemos ver sin rumbo en el aire. Estas son las micro gotículas. Aprendimos que estornudar no es el único origen de estas micro gotículas. Hicimos el mismo experimento en esta conversación cercana. Las personas generan muchas micro gotículas cuando hablan en voz alta. Las micro partículas entre estas dos personas se quedan donde están. No se desvían. No se sabe todavía qué volumen de micro gotículas son necesarias para infectar. Pero no podemos descartar la posibilidad que las micro gotículas hayan extendido la propagación del virus hasta cierto punto. Las micro gotículas transportan muchos virus y nosotros las producimos cuando hablamos en voz alta o respiramos de forma agitada. La gente a nuestro alrededor las inhala y así es como el virus se propaga. Estamos comenzando a ver el riesgo ahora. El riesgo de infección a través de micro gotículas se hace todavía mayor en un sitio cerrado o sin ventilación. Este laboratorio está simulando el movimiento de las micropartículas en un espacio pequeño. Unas 10 personas en un espacio cerrado del tamaño de un salón de clase. Una persona tose una vez. Esparce alrededor de 100.000 gotículas. Las más grandes se muestran en azul y verde. La mayoría de esas cae al piso en un minuto. Pero las micro gotículas que se muestran en rojo continúan flotando. Esta simulación solo usa ahora las micro gotículas. Cinco minutos después. Diez minutos después. Veinte minutos después. Las micro gotículas siguen flotando. Si el aire no circula, las micro gotículas no se moverán. Y como no pueden moverse por sí mismas, se quedan en su lugar por un tiempo. Pero hay una manera de prevenir que las micro gotículas sean estacionarias. Abrir las ventanas e incrementar la circulación del aire se cree que es efectivo. Cuando abres una ventana, las micro gotículas son rápidamente barridas. Son muy pequeñas y ligeras, así que cualquier flujo de aire se va a deshacer de ellas. ¿Cuán importante es crear dos salidas de aire? Hagan esto por lo menos una vez cada hora. Eso disminuye de manera considerable el riesgo de infección. Eso es posible. Muchísimas gracias.